Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches Dr. Ramón Murray, desde la ciudad de Miami, Florida Hoy es 26 del mes de julio del 2021 Gracias y paz para todos ustedes, querido grupo, personas especiales Todos ustedes que están en este grupo, que me escuchan aquí Y también por este canal de YouTube Bendiciones sean para ustedes en este día Lunes, que el segundo día de la semana Que Dios le fortalezca a cada uno de ustedes A todos que me escuchan en cualquier país y a cualquier hora Gracias a este grupo por escuchar y compartir Este pensamiento del día de hoy Señores, mantengámonos con nuestra autoestima arriba Bien alto Mantengamos la fe y mantengamos la seguridad La paciencia en el entorno de nuestra vida Debe mantenerse firme Debemos estar siempre preparados Para afrontar y vencer cualquier circunstancias De la vida que nos llegue Que se nos enfrente Nuestra fe debe estar firme Y además de nuestra fe Mantener siempre activo nuestro conocimiento Para poder discernir el mal y el bien Pues donde venga Tenemos que mantenernos Siempre a la expectativa Y atentos Atentos, señores, atentos Esperemos en Dios Que este día Puede hacer que Dios Abra las ventanas de los cielos Y el Gordon Day Llegue hoy A esta familia O mañana Pero sabemos de que va a llegar Porque Dios está Con nosotros Para ustedes El pensamiento de hoy En el día 207 del año 2021 2021 Es el pensamiento También del mismo El mismo número 2 107 Vamos a poner atención A este pensamiento De hoy En el día 207 Del año 2021 Dice así Nunca digas nunca Nunca digas siempre Porque lo que es hoy Puede ser mañana Y lo que hoy no es Mañana Podría serlo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gracias por estar Con nosotros Feliz día Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Donde quiera Que se encuentren Y me escuchen En el planeta Tierra Por este grupo Y por este canal De YouTube Bendiciones Doctor Ramón Murray Para servirles Hoy es 26 de julio Del año 2021 Y es lunes Abrazos Tierra 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 Gracias.